La actividad de hoy específicamente está a cargo del director Diego Barbero, en donde él está lanzando un programa que es específicamente para la carga de sistema de inmunización para todos los vacunadores a nivel provincial. Surgió de todo el recorrido que hicimos el año pasado como directores provinciales de enfermería, vimos la necesidad, hicimos un diagnóstico, vimos la necesidad de poder solucionar muchos inconvenientes que habían, muchos desconocimientos, y es por eso que hoy los hemos convocado por segunda vez, primero a los jefes de enfermería y ahora por primera vez a los referentes de cada localidad, pero con el tema de inmunización específicamente. Comenzamos el día de ayer, de 9 de la mañana hasta horario que termina la jornada, aproximadamente 18 horas terminó el día de ayer, y hoy día es el mismo horario, dos días seguidos, y entre los jefes de enfermería más los referentes de cada localidad tenemos 51 personas aproximadamente. Estamos trabajando arduamente para poder mejorar la calidad de atención a todos los santacruceños, es un honor y un orgullo por ahí poder ayudar a capacitar a todos los responsables de enfermería, el acompañamiento de la ministra odontóloga de Rocío García, que nos acompaña en esto arduamente y está muy interesada en que sigamos trabajando para la comunidad. Ahora es en la primera etapa donde se convocaron a los jefes de enfermería, los referentes de inmunización, y la segunda etapa es nosotros, vamos a ir a los hospitales de todas las localidades, con todo el equipo completo del ministerio, para ahí seguir formando al resto del personal.